El refuerzo con varias profesionales sanitarias de las zonas de salud de Alderávila y Lumbrales mejoró si cabía la ya de por sí ágil vacunación demostrada por el equipo sanitario de Vitigudino. En esta nueva vacunación masiva de este 1 de junio apenas se formaron colas frente a las puertas del frontón de pelota de Vitigudino y ello a pesar de que se vacunaron más de 600 personas procedentes de 55 municipios de las tres zonas de salud del partido judicial de Vitigudino, concretamente de las zonas de Alderávila, Lumbrales y Vitigudino. De este modo sobre las 10 de la mañana el equipo formado por una decena de enfermeras y dos médicos repartidos en tres líneas de vacunación comenzaban con la administración de la vacuna de Pfizer para personas que este año cumplen entre 52 y 55 años, es decir, los nacidos entre 1966 y 1969. En la agilidad y excelente organización de esta nueva vacunación masiva también cabe destacar el trabajo realizado por los voluntarios de protección civil de Vitigudino, colocados estratégicamente desde la calle al interior del pabellón, encargados de la organización de las colas, el control a la puerta del punto de vacunación, la administración de gel hidroalcohólico a cada vacunado en el interior y el acompañamiento hasta la silla de reposo en prevención de una posible reacción de la vacuna. Al contrario que el martes anterior, cuando a los vacunados se desadministró la vacuna de Janssen de una sola dosis, los vacunados este 1 de junio en Vitigudino deberán volver al frontón de pelota el día 22 de este mismo mes para que les sea puesta la segunda dosis de Pfizer. Entre tanto, se espera que la semana próxima continúe la vacunación de la población en Vitigudino, en esta ocasión con personas nacidas entre 1970 y 1974. ¡Suscríbete al canal!